...por la carretera y vamos a ver el huayco que acaba de suceder y deja bloqueado a la carretera, ¿no? Mira, esta es la carretera, esta es la carretera, esta es la carretera que cruza Y mira, mira, ha tapado toda la carretera, ha tapado toda la carretera, ha tapado toda la carretera Miremos, de otra perspectiva, allá están A ver, ¿por dónde subes? ¿Por dónde has subido? ¿Por acá? Si está en instante y tú bajalás O vete en la filmada